Estamos hablando de ese devastador hallazgo en Texas, de un camión de carga repleto de indocumentados muertos. Aquí lo que debes saber a esta hora, alguna gente se habría salvado a raíz de los desgarradores gritos de auxilio y desesperación que se escuchaban desde el interior de ese camión. Adentro al menos 50 personas muertas en medio de temperaturas extremas de calor, sin agua y sin aire acondicionado. Para que ustedes lo entiendan, esto está ubicado en una zona boscosa aproximadamente a unas 10 millas de la base aérea Lackland en el suroeste de San Antonio. Entre las víctimas que ya han sido identificadas, 22 de ellos son de México, 2 son de Honduras y 7 de Guatemala. Gracias a Dios, 16 inmigrantes pudieron ser rescatados con vida, entre ellos 4 niños que hasta ahora son atendidos en hospitales. Vamos a arrancar nuestra cobertura y nos conectamos hasta San Antonio, en Texas, con nuestra colega Maiti Interiano. Maiti, muy buenas tardes, cuéntanos la última hora, por favor, adelante. Muy buenas tardes, Borja, Carolina. Qué gusto saludarlos desafortunadamente con noticias que enlutan a un estado que nuevamente sufre ante esta situación que se vive. Hace un poco más de mes estábamos reportando sobre el incidente en Uvalde, pero ahora son más de 50 las personas que se fallecieron a raíz de lo que ocurrió en este camión a la hora de la tarde de ayer. Quiero comentarles que, como bien decían, aproximadamente a las 6 de la tarde fue cuando se reportaron esos gritos y llegaron aproximadamente 60 bomberos hacia la escena, donde dicen que vieron algo que jamás estaban preparados para ver, inclusive estos 60 oficiales que llegaron a la escena se encuentran no solo ayudando en la investigación, sino también recibiendo ellos mismos tipos de tratamiento, ya que las condiciones en que se encontraban esas personas eran precarias. Quiero comentarles que en este momento me encuentro aquí frente a las oficinas consulares de México porque, como bien ustedes lo comentaron, se ha confirmado que de los 50 fallecidos, 22 son de origen mexicano, 7 de Guatemala y 2 de Honduras. El equipo consular de México se ha estado movilizando desde muy tarde, ayer en la noche, esta madrugada, y desde acá en este momento pues están trabajando arduamente en poder ayudar a las familias que ya están llamando, pidiendo información y también están poniendo en práctica ya todo un protocolo para poder iniciar el proceso de repatriar a estas personas, a estos 22 mexicanos de regreso a su país de origen. Sabemos que son cuatro los hospitales que están atendiendo a las otras personas, a las 14 personas que lograron salir con vida, algunas están en condiciones bastante graves, pero están siendo atendidos en cuatro hospitales aquí del área. Recordemos que estos cuatro hospitales también hace más de un mes, hace un mes y cuatro días para ser exactos, también fueron hospitales que recibieron a niños y personas que estuvieron en lo que fue la masacre de Uvalde. Así que ha sido unos meses y semanas de mucho movimiento para esta área de Texas. Quiero comentarles que ayer, inclusive, cuando se hizo la única conferencia de prensa, las autoridades mencionaban lo triste que era esta situación, que muchas de estas personas, aunque no confirmaban las edades exactas, sí podían decir que eran hombres y mujeres, lamentaban que se tuvieran que trasladar en este tipo de vehículos, donde sabemos que se le sube aún más, inclusive la temperatura, Texas, específicamente en esta área de San Antonio, ha visto unas temperaturas por encima de los tres dígitos y que debido a la cantidad de personas que venían en este camión, que no traía, al parecer, su aire acondicionado, sistema de refrigeración encendido, las temperaturas subían a los 130 grados centígrados, que son condiciones no humanas. Por eso es que muchas de las personas que fallecieron y las pocas que lograron sobrevivir, estaban en estado de, estaban completamente deshidratados, estaban bajo un golpe de calor extremo, algunos bastante desorientados y obviamente, pues, habían estado sin comer y beber cualquier tipo de líquido en largas horas. También esta mañana comentaba y se acercó muy interesante al área una señora, también de Guatemala, que hace 20 años hizo este trayecto. ¿Y por qué les traigo a colación esto? Es porque uno, no solo hemos estado viendo el incremento de personas queriendo pasar la frontera. Sabemos que lo que va del año ya son más de dos millones los arrestos que se han hecho por personas queriendo cruzar ilegalmente, pero lo que por muchos años pensamos que era el transporte, la medida, la manera que las personas cruzaban la frontera, era la famosa bestia, pero lo cierto es que ahora también estas personas desesperadas de diferentes países de Centroamérica y Latinoamérica están recurriendo a lo que pudiera ser este nuevo método o este método que ya lleva varios años de poder meter en camiones a la mayor cantidad de personas. La señora me comentaba que hace 20 años, cuando ella lo hizo, venían acostados los hombres abajo, las mujeres encima, que fueron como siete horas donde no ven la luz del día, donde no reciben agua, donde simplemente tienen que ir callados y se podrán imaginar la desesperación que van pasando. Así que para ella, una residente ahora de esta área que ya está rehaciendo su vida, ver que compatriotas de ellas, compatriotas o ciudadanos también de México y Honduras acababan de pasar por esa situación, era bastante lamentable. Hasta el momento se sabe que tres personas relacionadas a este incidente han sido arrestadas, no se ha dado mayor información. Muchas personas se preguntan del conductor de este camión. Hasta el momento, al parecer, habría oído de la escena, no se ha confirmado si entre las tres personas se encuentra el conductor, lo que sí que es una investigación que está en transcurso, que las máximas autoridades federales, tanto de Estados Unidos como México, están colaborando. Y como bien lo decía al principio, en las oficinas consulares de México, Guatemala y Honduras están agilizando todo lo que está en su capacidad para ayudar a las familias a identificar a sus seres queridos y también empezar el proceso para poderlos enviar de regreso. De verdad, es una mañana bastante triste para aquí, para San Antonio, para todos los residentes que no se recuperan de una tragedia como la de Uvalde y ahora enfrentan estas y, por supuesto, pues estamos muy al pendiente de lo que va a pasar y lo que va a ocurrir con las otras 12 personas que permanecen hospitalizadas aquí en San Antonio. Ese es todo el reporte por el momento. Vuelvo con ustedes al estudio y, por supuesto, muy pendiente de lo que ocurra para traérselos aquí en vivo.